Hola chicos espero que se encuentren hoy muy pero muy bien bienvenidos acá nuevamente a mi canal Crypto Play Game, acá les traigo un nuevo vídeo en el que estaremos hablando sobre un juego nuevo NFT que no tiene mucho de haber salido y lo más importante de todo es que vamos a poder estar ganando lo que es su token totalmente gratis sin invertir ni un centavo, el juego que les estoy hablando se llama aqua farm y como pueden ver está en su tercera beta cerrada así que podemos aprovecharlo ya que todavía no ha salido del todo podemos ir coleccionando lo que es su token si nos ponemos a ver acá en la página tenemos aquí para descargarlo en este botón verdad y está tanto para la app store o lo que es el iphone está también para android si por ejemplo analizamos un poco lo que es su página podemos ver que este es un juego de rol de aventuras en el océano basada en la blockchain y tiene su estructura de plane to air así que nos estarían regalando un NFT para empezar a poder jugar este juego estaremos ganando lo que es su token dentro del juego que se llama podo se llama power of the ocean que es su token dentro del juego y el token que uno estaría manejando fuera del juego es otro que se llama pero dentro de un momento estaremos hablando acerca de eso si bajamos un poco más podemos ver lo que es una foto de pantalla o un fondo de pantalla del juego podemos ver que es tipo juego por turno si muy parecido a lo que es axie infinitivo desde que todavía existen así que de los que jugaron axie infinitivo bueno es algo parecido si tenemos lo que es un vídeo de youtube y lo más importante que nos da un poco más de credibilidad en este proyecto o en este juego es que están los que son los fundadores verdad a los encargados de este juego y también están su linkedin que eso nos da un poco más de confianza si así que el que quiera revisar el linkedin de cada uno no puede hacerlo si pero tenemos acá todo el equipo que está detrás de este proyecto también nos deja su mapa vial verdad que en este momento estamos en la q4 específicamente en esta prueba beta cerrada número 3 sin embargo nos falta lo que es la prueba abierta que ya es cuando sale el juego definitivo su marketplace de lanzamiento del mercado y obviamente el oficial oficial pero sin embargo lo más importante y lo que les recomiendo a todo es que puedan revisar lo que es su papel blanco o su white paper en inglés si nos vamos a su white paper ahí estaría hablando totalmente del juego verdad a quién está detrás del juego qué quieren ellos con este juego podemos estar viendo lo que es la visión de ese juego aparte de eso nos estará hablando nos estaría hablando acerca de los nft verdad los modos de juegos que tiene también lo que son los mapas verdad las batallas estaré hablando un poco acerca de eso las aventuras y lo más importante que nos estaré hablando acerca de su economía o su token como les mencioné anteriormente estaremos está compuesto por dos tokens lo que es el ice y lo que es el podo como les mencioné el podo estaríamos utilizándolo dentro del juego verdad este es el podo el podo lo utilizamos dentro del juego lo utilizamos en el pb podemos también utilizarlo como state o ponerlo en state para ganarnos así lo que es su token principal o su token de gobernanza que es el ice verdad y también podemos utilizar el podo en su dex dentro del marketplace dentro del juego obviamente con el ice verdad que es el token principal del juego lo podemos utilizar o vender y comprar ya sea en exchange verdad cuando salga ya definitivo y lo listen en algunos exchanges podemos entonces comprarlos y venderlos allí con este token también podemos comprar los que son nft o traviarlos en lo que es opensea ya sería ya cuando compremos un nft o varios y queramos venderlo bueno lo vendemos en opensea y con el mismo nft bueno vamos a jugar dentro del juego obviamente y también vamos a poder ganar este token de ice dentro del pbp entonces en el white paper nos estaría dando todo lo que es la información tanto de su token como a quienes están detrás de ese proyecto que es lo que quieren ese proyecto para que sirve ese proyecto o juego en este caso así que bueno sin más que mencionarles vamos directamente al juego para que vean un poco acerca de cómo se funciona si nos vamos acá estamos dentro del juego y lo pueden jugar tanto en emulador como yo en este momento estoy jugando en memory player bueno básicamente este es el inicio del juego verdad tendríamos lo que es por ejemplo en are tendríamos lo que es nuestro nft gratis que por cierto lo acabo de subir de nivel a nivel 2 si si le damos clic aquí nos estarán apareciendo todas las estadísticas de nuestro nft verdad las gemas que nos dan estas gemas que nos dan en algunas batallas es para subir nuestro nft de nivel por así decirlo ya que como estaríamos jugando en lo que es el pbe que son las batallas que ahorita les voy a mostrar un poco acerca de cómo son estaríamos enfrentándonos con diferentes tipos de nft entonces a medida que vaya subiendo el nivel más difícil se va poniendo y menos vamos quitando verdad y más nos van pegando así que estas gemas nos sirven para subir el nft de nivel algo que quiero aclarar es que este nft como nos lo dan gratis no vamos a poder venderlo pero nos va a servir para recolectar lo que es su token otra cosa que quería mencionarle es que si nos vamos aquí al perfil verdad aquí en settings y nos vamos aquí podemos entonces nosotros colocar lo que es nuestro nombre nuestro nombre verdad y en este apartado que está acá vamos a poder entonces este lo que es configurando nuestra metamask si así que tienen que descargarse el metamask verdad y como está en la red de Polygon entonces van a poder anexarlo acá al juego para que entonces puedan transferir los tokens en el momento que podamos hacerlos otra cosa que quiero mencionarles es que donde dice referer el codec ustedes puedan poner lo que es mi username que es este que se encuentra acá y por cada username nos estarían dando una caja de gemas tanto para ustedes como para mí así que es una ganancia mutua pues vamos a salir ganando todo otra cosa que quiero mencionarles es que en la parte de tutoriales a medida que nosotros vayamos avanzando en el juego nos van a ir dando lo que son estos regalos si nosotros le hacemos clic yo reclamé ya estos primeros tres pero este no así que si yo le doy clic voy a poder reclamar lo que es el regalo y me estarían dando lo que es una gema y aquí va a reclamar otra y me estarían dando otra gema para subir entonces nuestro personaje bueno básicamente es eso el marketplace todavía no está abierto el fart todavía tampoco lo que es el guardián vendría siendo lo que es esta ballena que se encuentra acá que es donde se encuentra nuestro NFT dentro de acá y la build tampoco está todavía abierta ni el arena eso ya vendrá próximamente en las próximas actualizaciones lo que si les quería mencionar es que por ejemplo cuando nosotros nos vamos a battle este es todo el mapa del web vamos a ver que es un mapa grande y vamos a empezar primero en el medio acá simplemente le damos clic y aquí tendremos que nosotros ir avanzando ¿verdad? por todos estos niveles en el nivel 5 si no mal recuerdo nos estarían dando otro NFT gratis así que es bueno que avancemos ¿verdad? para que recolectemos los mayores NFT que pueda bajar a medida que vamos avanzando nos va dando nft gemas y otros recursos si yo le doy acá ya yo voy en la partida número 6 ¿verdad? entonces ahorita nos vamos a enfrentar con este búho simplemente al principio cuando tengamos un NFT o tengamos varios nosotros vamos donde dice aquí placement y aquí nosotros vamos a poder gestionar o organizar nuestros diferentes NFT como queramos aunque yo recomiendo ¿verdad? si no quieren darle mucha vuelta simplemente le dan a recomendado y él los va a organizar de la mejor forma posible luego le dan aquí en save o guardar y listo se van para atrás y aquí simplemente le damos en battler para que empiece la batalla lo bueno de este juego es que este juego no hay que hacer ninguna acción por así decirlo sino que lo hace todo automático como pueden ver está totalmente automático sin mover ni siquiera el ratón como pueden ver las batallas que acabo de ganar ¿verdad? y como gane me acaban de dar 5 podos que es el token que se va manejar aquí del juego una estamina ¿verdad? que es para la energía un cofre ¿verdad? una perla y algunos rubí ¿verdad? que son recursos de aquí mismo dentro del juego ¿verdad? que nosotros entonces podemos utilizar más adelante ¿si? si quieren seguir bueno le dan aquí en next save y van a seguir entonces jugando en este caso bueno yo lo voy a parar por aquí ya que ahorita voy a ponerme a jugarlo bastante para empezar a lo que es farmear el token esto es importante porque si por ejemplo nosotros reunimos ¿verdad? bastantes tokens de este juego entonces cuando salga totalmente el juego ¿verdad? ya y salga un precio razonable porque los que no saben y los que saben es que cuando estos juegos salen ¿verdad? su token sube mucho de precio ¿verdad? eso lo hemos visto con la historia de los juegos NFT así que estos juegos que uno puede empezar totalmente gratis uno los puede aprovechar al máximo para poder sacarle una buena ganancia a apenas salga ¿verdad? y si bueno si es un gran proyecto por lo que veo puede entonces seguir dando ganancia a un mediano o largo plazo ¿si? así que se los recomiendo de verdad y bueno hasta aquí voy a dejar el video si les ha gustado pues denle un like suscribanse al canal ya que voy a estar subiendo próximamente juegos NFT sin ningún tipo de inversión así que los invito a que puedan suscribirse a mi canal para que estén atentos a todos los videos que voy a subir próximamente así que sin más nada que decirles se despide Crypto Flame Game hasta luego